El combo creativo te trae lo mejor del, 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 del merengue explosivo Desde el municipio San José de Guanipa Aquí está El combo creativo Al ritmo de las mezclas de DJ Fran Jaguare En conjunto con DJ Sombra No se cierra el alcohol, lo que me tiene es confesar Panto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo mostro tan Jure que no me va a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio querrito Lo dejo frío, fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo, un caberno, un ratito Y ya que la ventura fue mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, sacándolo tierno No me gusta dormir con nadie, ahora si me esconderlo a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganas A todo no se ha dejado, sí, en mi todo no se ha dejado, sí No quiero saber de ningún culo, mamá Me siento bien con lo que tú me hagas De qué brazo que vas, ya tú verás Pero Jure que no me va a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio querrito Lo dejo frío, fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo, una buena, repito Y hay que hacerme en tu culo, mi plan favorito No estoy enamorado, pero vuelto a poquito Yo sé, ya me falta poquito DJ Fran Jaguari El diseñador gráfico El, 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 el mundo Creativo Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo deja Te llevar El, 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 el mundo Creativo Vuela, vuela No te haces falta de equipaje Vuela, vuela Nadie encontró tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Está mezclando DJ Frank Mates En combinación perfecta con DJ Sombra El maestro de maestros Si estás solo en un rincón Y la tristeza entre en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación El combo creativo Si estás buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando en pónganas Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta de quitaje Vuela, vuela No llevo toda mi imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Despierta tu mente ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a cuitear? 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 enamorado y no hay nadie que me contradiga, gracias a Dios que me mando, que le va a dar sentido a mi vida, ella es, ella es, ella es, gracias el amor de mi vida. Ya encontré, ya encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado, y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando, no hace falta de tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó, pa' que me cuidara, y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, el sol solito tan bonito, esa boquita rosadita, me hace sentir el dueño del mundo, ay 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 que lo creería, que yo me enamoraría, así, así. El Combo, Crega Vivo, a que se rompa. 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 Ques, Crega Vivo. Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a la gente Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Nos vamos nunca a hablarnos de amor Ya vamos a alejarnos mejor Me llamas cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta de ver que es ropa interior Así que tú te vengas todas estas veces en un rol Quiero decirle a mi lolipop, pap, pap Se mueve que el nuevo suyo, chupa, pap, pap Se mueve que el suyo y suena Pa' tú no hay una pistola que se fla, fla, fla Que ella de sí y a la de mi lolipop Pa' que ella le ha hecho pa, pap Se mueve eso ya bajo el escena. Pa' tú no es una pistola que hace drop, 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 drop. Yo, yo, yo se lo metí, piche. Ey, tanto bicho que hasta la ambición. Yo quería la leche y yo la busco a la L.C. Ella quería un polpillo como si te le crees. Es que se lo metí, piche. Ey, tanto bicho que hasta la ambición. Yo quería la leche y yo la busco a la L.C. Ella quería un polpillo como si te le crees. Yo siento los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. No te encuentro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo mujer y todos los pantichones. Me vuelve loco a su chupa, pop, pop, pop. Se mueve a llevar y suena. Pa' tú no es una pistola que hace drop, drop, drop. Ella decía a la L.C. y a la L.C. Pa' que a la L.C. pop, pop, pop. Se mueve eso ya bajo de suena. Pa' tú no es una pistola que hace drop, 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 drop. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Te ma' telle yusí. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come gimme ya low, 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 low. Tell me lo same. Oh, 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 oh. My city's fine girl for my party. She way yellow. Every other girl day they do too much. But this young mellow. Estaba loca por probarte A todos los besitos yo Ojalá puedas quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por cansarte Hacerte lo rico yo Ojalá puedas quedarte El Combo Creativo Porque así me quedo yo Estaba loca por probarte A todos los besitos yo Ojalá puedas quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por cansarte Hacerte lo rico yo Ojalá puedas quedarte Ay papi No me loco nadie Pero me tienen rela Estoy elevada Me siento de tu rela Estoy unicuado Porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pones con ti heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo barito Ay, bendito En cuatro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico Capacito Desde, 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 desde San José de Guanipa El, 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 el tigrito El Combo Creativo Te vas a amar, y así lo quieres querer Voy a hacer, tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer El combo creativo Quiero llorar, y me destroza que pienses en ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duelo que no vas a sufrir Pero recuerda, a Dios perfecto y tú lo veas A veces miedo, tan lejos tendrás Pero un cariño sin ser ojalá Te estoy olvidando, el sueño hoy dejas Y que cambiará, por la aventura que tú ya verás Será tu cartel y nunca saldrá Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatoarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga estadía Ay, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana, na-na-na-na-na Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme la cebana, boom, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Estoy junto con el combo, rápido la bailé Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Quédate ver que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dímelo papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una de mí Ya tengo un tigre que me saque pa' el cielo y que eres De ti ya me olvidé, ya me olvidé ¿A ti qué te pasa, pa', qué estás llamando? Si a mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no vas a joderme a tu verano Ponte las llantas y arranca pa' el carajo Arranca Yo sé que estoy llamando porque quieres cani Yo no soy tu plan, besa, chichi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. ya no toco a ti Me puse rica y a ti no te gusta Te como el cangris, lo que pasó, pasó Fuerte encontrando a una como yo Mejor esto un verano, pero este no ¿A ti qué te pasa, pa', qué estás llamando? Si a mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no vas a joderme a tu verano Ponte las llantas y arranca pa' el carajo Oh, man Muevelo, que mueveme los pelos de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa' el carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otros Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pones loca Bájale dos a la tosita celosa Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo tu mami, con todas mis llanes Yo no te deseo 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 El combo creativo More people just want more and more Freedom and love What is looking for More and more people just want more and more Freedom and love What is looking for Free from desire Mind and senses purify it Free from desire Mind and senses purify it Free from desire Mind and senses purify it Free from desire DJ Fran Jaguari El consentido de las chicas lindas ¡Verdando!